Buenas portadores y portadoras, hoy os traigo un nuevo rapeo a cámara, se trata de la canción No somos tan distintos para el trabajo de Endeka, sencillo, y traigo este rapeo a cámara porque dentro de muy poco va a salir el videoclip de esta canción y simplemente quería recordároslo y calentar un poquito los motores antes de que salga el videoclip. La otra cosa es que, bueno, no acostumbro a llevar gorras planas hacia adelante, lo que pasa es que muchos de vosotros me habéis pedido en mi otro canal, en el canal de videojuegos youtube.com barra portastation, que me pusiera la gorra que me regalaban en la edición coleccionista del Grand Theft Auto V, y así he hecho, para que luego digáis que no leo comentarios, los leo todos, los leo todos, vamos a ello. Algunos piensan que estoy en otra órbita y me ven como un dios, y no, yo puedo ser tú y tú puedes ser yo perfectamente No hay tanta distancia como la que creamos, tengo una vida, una familia, una novia, la que amo, no soy millonario Vivo en el barrio en el que me críe, tengo malas rachas, no todo va bien siempre, también me duele que me insulten Pero tengo que ser fuerte, creo en el destino, no en la suerte, mi fin es la muerte y si a mí también me han roto el corazón Por eso me entiendes, por eso te entiendo, estamos en la misma situación, no somos perfectos, nos caemos y nos levantamos Cometemos fallos, nos arrepentimos tarde o temprano, pido perdón cuando la cago y me trago el orgullo Aunque a veces no lo hago y pago por capullo, siento miedo y a veces me da por pensar Si mañana no estuviera, dime a quién le va a importar Puta mierda, al final sí que hay fallos, joder Vivo en el barrio en el que me críe, tengo... Pero es por el aire, porque me falta el aire, hoy estoy un poco constipado y me falta el puto aire Creamos, tengo una vida, una familia, una novia, la que amo, no soy millonario, no vivo... Creo en el destino, no en la suerte, mi fin es la suerte... Mi fin es la muerte Por eso te entiendo, por eso me entiendes... Tierra Como un dios y no, tú puedes ser yo y yo puedo ser tú Tira tú, 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 tú